Hola yo soy Charlie y bienvenidos a De Primera, el programa de redes sociales donde estaremos conociendo el día horarios y precios de los juegos de la jornada número 6 del torneo apertura 2022 antes de comenzar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal vaya si lo hagas también puedes comentar darle me gusta y compartir este vídeo ahora si comenzamos y la jornada número 6 de la apertura se estará llevando a cabo el sábado 8 de octubre y el domingo 9 para el día sábado 8 de octubre se llevarán a cabo cuatro juegos comenzamos con la actividad del grupo a sábado 8 de octubre a las 3 pm en la cancha del juan francisco barraza dragón estará jugando ante el jocoro precios 5 y 10 dólares recordando que en la jornada anterior dragón viene de sacar el empate a un gol jugando de local anticlub deportivo águila y por el otro lado jocoro viene de sacar el empate a cero goles jugando de visita ante el chalatenango y el juego número 2 ahora en la actividad del grupo b sábado 8 de octubre a las 3 pm en la cancha del estadio cucatalán atlético martes estará jugando ante el once deportivo precios 5 12 y 15 dólares recordando que en la jornada anterior atlético martes viene de sacar la victoria dos goles por uno jugando de local ante el isidro metapán y por el otro lado once deportivo tiene de sacar la victoria cuatro goles por uno jugando de visita ante el santa tecla ahora vamos con el juego número 3 de la jornada número 6 en la actividad del grupo a sábado 8 de octubre a las 3 15 pm en la cancha del sergio torres rivera luis ángel filpo estará jugando ante el chalatenango precios 5 y 10 dólares recordando que en la jornada anterior luis ángel filpo viene de sacar el empate a cero goles jugando de local ante el platense y por el otro lado chalatenango viene de sacar el empate a cero goles jugando de local ante el jocoro vamos con el juego número 4 de la jornada número 6 el último partido que se llevará a cabo el sábado 8 de octubre a las 7 pm en la cancha del jorge calero suárez y citro metapán estará jugando ante los salvos de la alianza precios 5 10 y 15 dólares recordando que en la jornada anterior isidro metapán viene de caer dos goles por uno jugando de visita ante el atlético martes y por el otro lado los salvos de la alianza vienen de conseguir la victoria tres goles por uno jugando de local ante club deportivo faz y el juego número 5 de la jornada número 6 se llevará a cabo el domingo 9 de octubre a las 3 pm en la cancha del antonio toledo valle platense estará jugando ante águila precios 5 y 10 dólares recordando que en la jornada anterior platense viene de sacar el empate a cero goles jugando de visita ante luis ángel firpo y por el otro lado águila viene de sacar el empate a un gol jugando de visita ante el dragón y el juego número 6 el último de la jornada número 6 se estará llevando a cabo el domingo 9 de octubre a las 3 15 pm en la cancha del estadio quiteño donde club deportivo faz estará jugando ante el santa tecla precios 5 10 y 15 dólares recordando que en la jornada anterior club deportivo faz viene de perder tres goles por uno jugando de visita ante los salvos de la alianza y por el otro lado santa tecla viene de caer cuatro goles por uno jugando de local ante el once deportivo a continuación vamos a conocer cómo se encuentran las tablas de posiciones tanto en el grupo a como en el grupo b de este torneo en el grupo a en el primer lugar jocoro con 9 puntos en el segundo lugar águila con 8 en el tercer lugar platense con 6 en el cuarto lugar dragón con 5 en el quinto lugar chalatenango con 5 puntos y de sexto lugar luis ángel filipo con 4 puntos en el grupo b en el primer lugar alianza con 13 en el segundo lugar faz con 8 en el tercer lugar atlético martes con 8 puntos en el cuarto lugar metapan con 6 en el quinto lugar 11 deportivo con 5 puntos y de último lugar santa tecla con 0 puntos ahora sí ya quedas al tanto de todos los días horarios y precios de los juegos de la jornada número 6 del torneo apertura 2022 si te gustó el vídeo de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal ya que este fin de semana estaremos reaccionando a los juegos de esta jornada nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos falten los goles